He restaurado la fragua y he devuelto la vida a la piedra ¿Estoy más cerca del árbol? Habla ahora, anciano, o tal vez ya no tengas ocasión Dicen que la fundición es peligrosa Como el árbol, jinete, y como todo el bosque Por eso tienes que despertar al guardián Pero te has preguntado, ¿por qué buscas el árbol? El árbol de la vida es donde hallaré la absolución de mi hermano El árbol de la vida es un portal por el que se puede viajar a lugares jamás soñados Mundos de mares y bosques, de hielo, de oscuridad perpetua El árbol existe en todos, aunque parezca distinto Es el mismo árbol y sus raíces conectan todos los reinos El árbol de la vida no es el final del viaje, sino su principio He vivido mil vidas Pero no hay respuestas que buscas No hay problema, Hacedor Ahora encontrarás tu camino a casa Esta brújula me ha guiado a lugares maravillosos Sujetarla otra vez después de tanto Me hace sentir como un crío de 500 años Gracias Valus ha estado ocupado Hay objetos nuevos Ha llegado la hora Háblame de la fundición Es un lugar sagrado Donde el alma se funde con la piel Desde aquí no parece tan sagrado La oscuridad no perdona rincón algún Pero la fundición posee su propia magia y es fuerte Con tu ayuda la recuperaremos ¿Qué fue de los otros custodios? En sueños sentí a muchos de mis hermanos Pero solo uno sigue llamando Oran Un custodio antiquísimo Su canción aún me persigue Aunque su piedra se perdió Oran Fue tallado de la primera roca colocada por el padre de piedra Sabe canciones olvidadas que pueden sanar nuestro reino Gracias por restaurarlo No es un buen lugar Seas de carne O de piedra No es uno de sombra Echarse atrás Pero no lo haré Ya oíste a bus radio No es seguro ir solo Me necesito Tiene deها No es un buen lugar Yiertad Tiene de una Sp μπο Micro Sedad Erra Ya que ¡Gracias! 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 ¡Sube a bordo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Has terminado ya? ¡Gracias! 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 ¡Quédate ahí! ¡Yo iré a la puerta! ¡Déjala caer! ¡Gracias! 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 Ese es el guardián Jirete Y si quiere llegar al árbol Tendremos que despertar a esa bestia ¿Y después qué? El guardián hará lo que se supone que es su cometido Destruir la corrupción que bloquea el árbol Pero... Está acabado, ¿por qué sigue ahí? Su cuerpo está destruido, sí Según está, no es más que piedra inerte Para dar vida a la piedra Debemos darle la esencia del corazón de un hacedor Para ese tamaño necesitamos tres ¿Y cómo lo hacemos? Estos corazones de piedra están acabados igual que el guardián Pero nunca se unieron a la piedra Están todos en el templo, sólo tenemos que buscarnos Entonces va... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No puedo! 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 ¡No puedo!